...dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuantro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envío el vuelo y el nido al turquial, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, lleno y volcán, y al andar, vejo mi estela. El rumor del llaro en una canción que me desvela. Y si un día tengo que lauflacar, y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo, cerrar el mar, en Venezuela.